Hoy lo que hemos visto es la entrega de unos informes que prepararon durante año y medio cinco grupos de trabajo de las universidades públicas del Caribe. Entre esas relaciones que existían tan fuertes de la universidad en función de poner esa ciencia y esos hallazgos. Esto es parte de uno de los testimonios y de los impactos al interior de la Universidad del Atlántico. Agradezco a cada una de las víctimas y todas las personas, docentes, egresados de la universidad que han ayudado con sus testimonios a que esta verdad pueda ser conocida. Agradecemos el compromiso de la Universidad del Magdalena en cabeza de la rectoría. Todo lo que se ha ido desarrollando conjuntamente de construcción de redes que permitan ir superando estas diferencias ideológicas. Poner el liderazgo social de líderes, hombres y mujeres al servicio de las causas sociales no puede generar una sentencia de muerte. Y en eso quiero ser preciso porque no es que las universidades estemos investidas de cierta inmunidad. No, es que la sociedad tiene que respetar a sus líderes. Y esa es una premisa porque las universidades siempre hemos dicho que tenemos que ser escenarios de paz. Nunca más las armas y la política pueden ir de la mano en nombre de ninguna ideología. ¿Qué sigue? Sigue hacer un diálogo público en las universidades. Las universidades deben empezar a hablar de lo que les pasó. Y en segundo lugar va a ser muy importante contrastar esta información. Es un informe parcial. La verdad no ha sido terminada, no ha sido concluida. Ahora la verdad se construye en esa escuchar a los diferentes actores de la universidad. Y finalmente es importantísimo la no repetición. No puede ser posible construir un informe que lleve a una verdad polifónica de la realidad del conflicto colombiano y en el Magdalena. Así no escuchamos los diferentes lugares de enunciación que precisamente disputan lo que es la concreción de la verdad en el territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!